Atención a los automovilistas que a partir de este próximo lunes 5 de abril van a transitar por la carretera Guadalajara-Chapala. El Centro Jalisco de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hará cambios en las obras de reconstrucción de la carretera Chapala del kilómetro 4 más 200 al kilómetro 8, que hasta el momento tienen un avance de 35%. Los trabajos se harán ahora sobre el carril central en el sentido de periférico al Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo. La SCT anunció que este lunes realizará movimientos del señalamiento de protección de obras para resguardar los trabajos y al personal que participará en el carril central. Será el martes 6 de abril cuando los autos particulares y los camiones de carga y de pasajeros tendrán que transitar por el carril de la extrema derecha. Para quienes vayan al aeropuerto o más adelante sin tener que detenerse o salirse en los 4 kilómetros de la zona de trabajo, se les sugiere tomar el carril de extrema izquierda, conocido como de alta velocidad, o por el de contraflujo que se habilitó desde que iniciaron las obras, esto para garantizar la fluidez del tráfico. El Centro Jalisco de la SCT insiste en su llamado a los conductores a transitar con precaución, con respeto al tope de velocidad y a los señalamientos de obra. Los trabajos en la carretera Chapala está previsto que concluyan a la mitad del próximo mes de mayo. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.